Y tejo mi carrera y hago así normal, la ajusto bien porque ahí tengo la marquita. Todo derecho, ¿no? Entonces estoy tejiendo todo, absolutamente todo derecho. Aquí ya vas a tener muchísimos puntos porque has llegado a lo que tú quieras. Yo estoy haciendo con palos de tejer pequeños, pero quizás sería bueno que hagas o con circular o que hagas con palitos grandes. Porque si no es un poco incómodo tejer con palito chiquito debido al ancho, ¿no? Entonces, bueno, entonces has terminado toda esta carrera de división. Esto es lo que te va a dividir para que comiences a hacer tus disminuciones. No vas a hacer en esta de punto jersey, tienes que hacerla en esta, en el punto Santa Clara, Musgo, Fantasía. Tiene tantos nombres esto. Entonces, mira, aquí está. Aquí está mi división. Ahora, también te voy a dar una sugerencia para que no se te haga una colita. Quizás lo puedes agarrar más adentro porque aquí el tejido se me puede estropear. Entonces, voy a empezar a tejer así. En vez de aumentar, voy a tejer todo, en este caso me toca derecho porque estoy haciendo todo punto fantasía, hasta mi penúltimo punto. Siempre voy a tener que llegar a mi penúltimo punto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a disminuir. Voy a empezar a disminuir y te voy a decir la forma como la vas a hacer para que el trabajo quede bien bonito. Como puedes darte cuenta, este es un punto básico, fácil. Lo puede hacer cualquiera. No necesitas tener grandes conocimientos de tejido. Aquí voy a agarrar el antepenúltimo y el penúltimo juntos y voy a convertir en uno solo. Luego tejo el siguiente. Entonces, ya empecé a hacer mis disminuciones. Ahora volteo y continúo tejiendo en Santa Clara o Fantasía que básicamente es todo derecho. Y así tejo hasta el final de la hilera. Bueno, aquí como tú puedes mirar ya estoy avanzándote y en esta me va a tocar disminuir, ¿verdad? Entonces voy a hacer mi disminución. Vamos a repasar cómo se hace. Esto lo voy a avanzar rápido porque esto sí lo sabes tejer. Entonces, tengo que estar atenta aquí cuando estoy más o menos así porque la antepenúltima y la penúltima las voy a tejer juntas. voy a hacer esto y voy a disminuir. Y la penúltima sí la tejo la última, perdón. Sí, la última sí la tejo normal. Entonces, esto tiene que estar disminuyendo. ¿Te das cuenta? ¿Ves? He cometido el error de ponerlo aquí. Tú no hagas lo mismo. Ponlo acá o de aquí te guías pero tú para que te quede bien el trabajo. Luego continúas y haces aquí sin ningún sin ninguna disminución. Haces todo para el derecho para que te forme tu quinta línea de figuritas, digamos. No sé si parecen dientecitos o el punto Santa Clara que es tan bonito. Bueno, ¿ves? Te das cuenta. Esto se está empezando. Voy a un ratito quitarle este imperdible porque lo vamos a lograr totalmente. ¿Ves? Me lo ha jetiado un poco acá. Entonces no no vayas a cometer el error que yo hice de poner aquí al borde sino lo pones vamos a ver si lo puedo arreglar un poco. Entonces este va a ser tu borde. Quizá lo puedes poner aquí para continuar. Ahora te voy a decir una cosa. Este lo puedes sacar pero cuando más me he equivocado yo es cuando disminuyo. Entonces esto si tiene que ir subiendo 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 porque si tú ya estás por aquí y esto está abajo tú puedes hacer la disminución bien fácil acá. Yo he desatado muchísimas veces hasta que dije no, voy a poner marcas porque yo estuve trabajando sin marcas pero después me quedó horrible. Las marcas mira donde le he colocado las marcas se ha malogrado un poco el trabajo entonces es bueno de que tú le pongas las marcas bien adentro donde tú te des cuenta que te está guiando nada más para que no se te malogre o quizá hay otra marca que es Clover que son más chiquitas y son quizá mejores estas son un poco gruesas. Luego continúas aquí vamos a cambiar de punto de punto Entonces, ¿ves? Aquí, cuando tengo tres, las dos agarro y las dejo juntas. Mira, esto está quedando así, ¿ves? Feo, pero no te preocupes. Esto, si lo jalas bien, va a quedarse muy bien, ¿ves? Entonces, ya está empezando a disminuir. ¿Te das cuenta? Son cinco de estas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y en esta hemos acabado, ¿no? Hemos acabado, cuando hemos hecho la tercera, hemos empezado a disminuir. Y así continúas haciendo tu canelón. Vas a empezar tu canelón prácticamente, ¿no? Estas pequeñas divisiones. Aquí sí te toca hacer todo al revés. Entonces, hasta el final de la hilera. Bueno, yo he terminado la carrera y estoy formando el canelón. Como te darás cuenta, están empezando a ver las disminuciones. Aquí las puedes ver. Está empezando a formarse el mini chalcito, porque esto podría ser para una muñeca, yo creo. Pero esto es lo mismo que el grande, ¿no? Entonces, yo te sugiero que uses algo más finito. Yo estoy poniéndote estos grandes para que los veas, para que no te malogre el tejido. Yo te voy a continuar haciendo las disminuciones. Vamos a hacer una hilera más para repasarlo. Y después yo te voy a avanzar fuera de cámara hasta enseñarte cómo calcular la parte final. Entonces, vas a tejer todo punto derecho. Este es, estamos haciendo el punto jersey, digamos, que es el básico. Este sí que es el primer punto del tejido. Entonces, yo creo que también para principiantes esto podría ser un buen proyecto. O también puedes hacer una bufanda derecha, ¿no? Y coserla y que te quede como una infinita. Eso podría ser un muy buen proyecto para principiantes. Entonces, perdón, ¿ves? Me había equivocado. Cuando tú llegues a las dos últimas, a las dos penúltimas, perdón, vas a tejerlo junto y luego tu último. ¿Ves? Entonces, sigue disminuyendo. Entonces, te das cuenta que es fácil. Y yo te voy a avanzar todo fuera de cámara hasta que te enseñe a calcular cómo acabarlo. Bueno, mira, yo ya te he hecho todas las disminuciones. Y voy a llegar a esta parte, a estas 16 carreras, ¿no? Que son 8 de estas figuras. Ahora, hay una cosa bien importante. Aquí yo tenía 10. Y aquí, otra vez, tengo 10 para comenzar. Ahora, como este tejido es grande, tienes que tener bastante cuidado de que no te olvides de aumentar o disminuir una vez. ¿Cómo te puedes guiar? Te vas a ir dando cuenta que siempre tienes que tener estos huequitos. Y aquí también tienes que darte cuenta que sí has aumentado. Donde no tienes el huequito es que te olvidaste el aumento. Y aquí te das cuenta que también hay una cosa que te muestra que he disminuido a donde correspondía. Porque si no, esto se te va a descuadrar. Aquí, de repente, en este punto vas a tener 8. No sería una desgracia que tengas 8 porque en vez de tener 8 de estas, vas a tener 7 y no se va a notar. Pero, ¿qué pasa si aquí tienes 5? Sería un problema, ¿verdad? O si aquí tienes 15. Entonces, por eso es bien importante en esto. Si tú aumentas en cada carrera y llegas al medio, como te he dicho, y disminuyes cuidadosamente, no hay problema. Si te olvidas una carrera, no va a ser gravísimo. Pero si te olvidas varias, sí. O sea, va a ser un poquito desigual aquí. No importa, suponte que esto tuviera una menos, no se va a notar. Entonces, pero bueno, entonces yo te voy a mostrar cómo vamos a terminar estas últimas carreras, ¿no? Para que te quede parejito. Otra cosa, he subido mi... Este tiene que ir viajando tu marca. Y lo vas aumentando, si quieres, con dos. En este punto ya tengo uno. Y eso sí, mételo adentro porque donde lo puse muy al costado, me arruinó un poquito el tejido. Y esto ya sí, yo hice, esta hice con unas chiquititas y esta es un poco grande. Bueno, entonces ahora me toca hacer punto Santa Clara o Fantasía en esta. No aumento nada porque es la que estoy yendo. Ves que tengo 10, entonces ahora volteo y voy a disminuir para tener 9. Cuando estoy en la antepenúltima y la penúltima, agarro las dos juntas y tejo, ¿ves? Entonces aquí tengo 9. Doy la vuelta, acuérdate que en las que vas no disminuyes nada. Nada. Todo derecho. He terminado. En esta me va a tocar disminuir. Y aquí hago mi disminución, agarro 2 y las tejo para el derecho y sigo avanzando. Avanzando. Y así continúas, ¿no? Todo derecho. Aquí me toca volver a disminuir. Y aquí solamente tengo 7. Acuérdate que comencé con 3 y debo terminar con 3. Entonces tengo 7. Aquí me va a tocar disminuir. Pues aquí tengo estas 2 últimas, las voy a tejer juntas. Y voy a tener, ya estoy con 6. Luego vuelvo a tejer, cuando he hecho mi disminución y volteo, no me toca disminuir. Aquí estoy haciendo todo derecho. Veis, ahí tiene 6 y ahora me va a tocar tener 5. Aquí ves, me iba a tejerla, pero debo agarrar estas 2. Y ya tengo mis 5 puntos. Y ya tengo mis 5 puntos. Luego volteo. Y voy a tejer. Ahora aquí ya voy a tener solamente 4. 4. Tengo 2 y tengo que tejer, perdón. Aquí ves, tienes que contar bien porque es fácil equivocarte. Aquí 4. Aquí tengo 4. Fíjate. Aquí tienes 8 de estas figuras. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mira, ves, ahí he cometido un error. Fíjate. Bueno. Aquí tengo, tenía 4. Entonces estas 2 las voy a agarrar. Esto jalo. Aquí en esto ajusto. Y aquí ya tengo 3. Entonces tengo, voy a hacer mi última carrera y voy a cerrar. Para comenzar como, terminar como comencé. Con 3. Entonces esta monto encima. Me queda así. Y luego esta. Monto encima. Me queda así. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Ya tengo 3. Para que no me quede un poco deforme, voy a pasar esto así. Y como hemos hecho en otros tutoriales, cuando estás cerca. Acá. Esta nana se me enredó un poco. Comienzas a empujar hacia atrás. Lo más que puedas hacia atrás. Entonces te das cuenta. Hemos hecho. Ahí está. Exactamente igual. Te voy a dar algunos tips o consejos para que te salga mejor. Bueno. Lo primero que te voy a decir. No olvides de tener estas. Estas. He utilizado una un poco gruesa. Que es normalmente para una lana más grande. Para que tú las puedas ver bien en el tutorial. Pero ya te digo que hay otras más finitas. O puedes usar un hilito. Puedes usar unos chiquititos. Lo que quieras. No los pongas a los costados. Porque aquí se estropeó. Mételo un poquito hacia adentro. Ahora. Bien importante. Cuando tú. Aquí están los dos. Aquí hay ocho. Y aquí tú tienes que contar cuántos puntos tienes. Cuando has terminado esta carrera. Con tu aumento. Cuando has hecho tu aumento. Entonces tú tienes diez puntos. Aquí también cuando tienes diez puntos comienzas a disminuir. ¿Cómo lo mides? Como esto es bastante grande. Lo doblas así. Y te vas. Por ejemplo. Ya has hecho tu medio. ¿No? Quizá ahí lo puedes marcar. Sería bueno quizá dejarle ahí. Una en el medio. Todo el tiempo. ¿No? Donde estaba el medio. Quizá lo le pones así. Para que te sirva de pauta. Entonces. Marcas. Y algo que te puede ayudar es. Tú tienes que tener la misma cantidad de estas figuritas. En ambos lados. Si acá tienes veinte. Acá también tienen que haber veinte. Entonces. Para que te quede. Para que te quede parejito. Perfecto. Ahora. Si te has equivocado. Y aquí te quedan siete o seis. No te preocupes. No se va a notar tanto. Claro. Lo ideal es que te quede perfecto. Pero bueno. Ahora. Otra cosa que te quiero decir. Es bien importante. Esta lana tiene mujer. Entonces. Es peluda. Es más delgada. Pero la he tenido que tejer en un palo más grueso. Precisamente por el mujer. Si no tienes una experiencia tremenda tejiendo. Mejor haz con lanas más sencillas. Mira. Se ve linda también. Y te va a ser más fácil. El pelo. A veces. No te ayuda tanto cuando cuentas. Y si utilizas lanas oscuras. También es más complicado. Yo cuando aprendí a tejer. Aprendí solo con colores claros. Es como me enseñó mi abuela. Colores claros. Casi nunca hice nada en azul. Ni en negro. Ni en nada. Todo era blanco. Celeste. Cosas así. Entonces. Estas cosas. Tú las puedes hacer. Depende de cuan confiada te sientas. Ahora. Si ya tienes mucha experiencia. Esto es facilísimo. Y puedes hacerlo en cualquier tipo de lana. Estas son algunas ideas. Pero tú podrás hacerlas. Como mejor te parezca. Bueno. Aquí. Tú vas a medir. Que tengas hasta la mitad. La 80 centímetros. Tiene 1 metro 60. Ahora. Lo que yo he hecho. Que te podría ayudar. Es. Yo se lo fui probando a mi hija. Y si la persona es más gordita. Necesita más largo. Y aquí va a ir más abajo. Entonces. Yo creo que tú tienes que. Ir midiendo a la persona. Esto es bastante estándar. Para una persona. Digamos. De corte normal. Ahora. Para una chica joven. Puede ser así. O puede ser más chica. Ahora. Grande. Una chica joven. Se ve lindo también. No importa que se ponga grande. Chiquita. Pero. Realmente. Es. Esta es una idea. Más o menos estándar. Ahora. Esto tiene una cosa. Se te encoge un poco. Por las. Canelas. Te das cuenta. Que por el mujer. No se ve mucho. Pero se te encoge un poco. Entonces. Cuando yo lo medí. Lo medí así. Entonces. Cuando te lo pongas. De todas maneras. Esto va a estirar ligeramente. Eh. Con tu aguja lanera. Terminas. Las uniones. Que tengas. De lo que has unido. Una. Y otra. Madeja. Y con tu tijerita. Las cortas. Con mucho cuidado. De no picarla. Eh. Las fotos son. Te las vas a ver. Son bien bonitas. Aquí está. El tejido. Te lo voy a poner. En otra forma. Y es un punto. Sumamente fácil. Para principiantes. Totalmente. Y si no te animas. A hacer. Un. Un chal. Y estás comenzando. A tejer. Hazlo derecho. A los dos lados. Y después la unes. Y te queda. Como una bufanda. O le pones flequitos. Al final. Pero este puede ser. Un buen principio. Para alguien. Que no. Que no. Tiene mucha experiencia. Tejiendo. Y. Ya te digo. Si no lo quieres hacer. En punta. Hazlo derecho. Y te quedará linda. Como bufanda también. Amigas. Ha sido un placer. Estar con ustedes. Dejarme entrar a sus hogares. Si te gustó. Este tutorial. Haz clic en la manito. Y. Yo los espero. En. Para comentarios. Para lo que ustedes deseen. Yo. Trato de contestar. Todo lo posible. Me pueden mandar. En el messenger. Me pueden mandar. Escribir en Facebook. Estoy en Twitter. Estoy en Instagram. Y. Por supuesto. Aquí. Al canal. Pero. Yo estoy muy contenta. De todas las personas. Que me están. Escribiendo. De los que se están. Suscribiendo. En mi canal. Y. De verdad. Muchas gracias. Y. Espero. Vernos en. Unos pocos días. Si el señor lo permite. En otro tutorial. Muchas gracias. Y que Dios las bendiga. Si. Que compromiso. Unos pocos días. Estoy bien. Unos pocos días. De todas las semanas. Y. Esto es un poco. Es un poco más rápido. Con Reserva. JijMe. Yo.